Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo vídeo de literatura y artes. He realizado este decorado virtual de pantalla y voy a leer unos micro relatos que escribí un día y comparto con vosotros. Bien amigos, si soy nuevo, invitado a que dé a suscribirse al canal, activando campana roja para que os lleguen las notificaciones cuando suba vídeos. A los amigos de siempre, me gratitud infinita y gracias por ser nuevos seguidores. He subido vídeos para miembros de bronce, de plata y de oro a la comunidad. Si queréis ser miembros, invitados quedáis. Gracias por los me gusta, gracias por el apoyo recibido y gracias por vuestro seguimiento en Youtube. El blog de MAD es una casa de literatura y artes, donde yo hago mis propias creaciones literarias y también decorados y los comparto con vosotros en exclusiva. Puesto que este decorado es nuevo y está realizado en primicia para este directo. Que ahora estoy en directo y luego pasará vídeo. Bien, pues voy a dar paso al micro relatos que escribí tal día como hoy, un 2 de junio de 2013. Estamos en el año 2022. 2 de junio de 2022 y este fue escrito el 2 de junio de 2013. Y dice así. Al borde del sendero cayeron dos jóvenes con una motocicleta precipitándose al vacío por un barranco diciendo al aire, ¡Socorro! ¡Socorro! Al mirar a tierra y al cielo sintieron el miedo y clamaron, ya llegó nuestra hora, aquí estamos entre la luz y las sombras. Perdieron el conocimiento, al despertar, estaban en una nube, alguien en un susurro les dijo, Todavía no es vuestra hora, el día que sea vuestra hora, ella no faltará a la cita. Y despertaron a la vida. Pues este texto nació así, así os lo cuento. Les doy vida a la palabra escrita con mi voz en este micro relato. Y ahora voy a leer un texto de Viliosos y Bilis que dice así. Viliosos y Bilis, muchas personas tienen los ojos turbios de envidias y el corazón negro de veneno. Son seres de alma oscura que hacen daño. Piensan que la vida de los envidiados es mejor que la de ellos. Pobres almas debilis amargas. La vida de otros hombres no hay que envidiarla. Ellos también tienen postemas. A la vida hay que sacarle de su madre lo mejor de ella. Con alma blanca de luz y no con alma negra de bilis. Pues este texto nació así. Viliosos y Bilis. Que nos libre Dios de los envidiosos. Que haberlos lo hay y además muchos. No hay que envidiar a nadie. La envidia no es buena. Y así nació este texto en prosa. Que he leído aquí junto con el micro relato. Al borde del sendero. Yo ya me despido con besos, versos y flores. Nos vemos en otro vídeo. Y mi gratitud infinita por todo lo bueno que aportáis al blog de más. Me despido con esta imagen virtual de pantalla. Una recreación creativa. Que he creado para YouTube. Besos, versos y flores, corazones. Hasta pronto amigos. Si sois nuevos, invitados que dais a suscribirse al canal. Activando campana roja para que os lleguen las notificaciones. Y a los amigos de siempre, gratitud infinita. Mil bendiciones.